¡Aplausos! Bueno, mi experiencia, no sé, hermosa, conocimos gente nueva, adoro mi grupo, me he hecho amigas, la capacitación, aprendimos muchas cosas, mi caso no tengo agua en casa, así que con las compañeras decidimos que vamos a hacer la primera, sí, Eugenia, gracias por aguantarme, por contestarme esos mensajes de cuando se llueve hay curso, bueno, no, la experiencia es no olvidar, la verdad que aprendemos cosas nuevas y por eso te decía, ahora demostrar lo que aprendimos, porque no era ir y mirar, bueno, nos controlaban los cuadernos, no sé, pero quién se hace cargo de quién nos controlaba los cuadernos, no, la verdad, muy linda experiencia, no sé, para todos. El aprendizaje, bueno, fue agarrar un caño con la terraja, las pruebas, tener el cuaderno completo, los profes, digo, bueno, medio tarde, no, no nos podemos preparar, no nos podemos preparar. A bueno, 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 no sé, si a todas, pero aquí a la dulzura la regalaron algo, bueno, no, nosotros vamos con el regalo el día de la dulzura, no, pero la verdad que hermosa experiencia, gracias. ¿El ingreso al programa te cambió tu vida? Todo, todo. Yo vivía de violencia de género, que a veces tenía que depender de humedad. Bueno, hoy comemos porque me dio, mañana no comemos porque nos dio. Me ayudé a independizarme, saco fiados, pero lo pago. ¡Qué grande! La plata de mesca siempre. Y no, no sé si al menos a mí me ayudó a independizarme, a vivir por mí misma, no por si me da o no me da. Esa es la idea, el objetivo, ¿no? Con el grupo. En mi caso pude terminar la secundaria, ya me anoté para la facultad. Estoy con ellas haciendo mi casa, para mí y para mis hijos, que era el primordial. Y, bueno, doy las gracias a Eugenia, que siempre la estoy molestando, la mano de a llamar, mensaje, si hay o no hay, los cursos. Un beso grande, Eugenia. Bueno, nosotros somos de ESA HACEN, de la cooperativa Mujeres Unidas. El grupo... Manos a la obra. Bueno, yo estoy muy chabatana, ahora con mis compañeras. Estoy muy emocionada porque yo tengo agua, pero no tenía, digamos, la instalación. La verdad que me estoy muy emocionada porque no esperaba ser mis compañeras. No me puedo explicar, pero es muy bueno que nos juntemos todas juntas. Somos todos un grupo, somos tres grupos, pero de los tres grupos siempre nos juntamos todas. Somos unas, digamos, de todas. No sé cómo explicarles. Somos todas compañeras. Somos una cooperativa de todas juntas. Eso es lo importante, que se junten todas, que seamos todas unidas. Vamos por más todavía. Porque no teníamos la herramienta, eso les puedo decir. No tenemos la herramienta, pero cada una pusimos un poquito de arena. Y eso, para mí, lo vale todo. Gracias, Marilas, por todo.